Prometí no tener rencores, hunden el corazón, te quitan la sonrisa Y solo procuran temores Prometí no dejar pasar a los pesimistas, quitarme los pronto de la vista Son los que traen lo gris y te meten en donde no puedes salir Prometí solo las lágrimas necesarias Para intentar quitarme la pesadez Soltar solo lágrimas que me liberen Que no consigan parar de la vida mi sed Prometí no tener rencores, hunden el corazón Y te quitan la sonrisa Y solo procuran temores Prometí seguir con el niño que llevo dentro Ese que me hace seguir siendo inocente Ese que se me acerca siempre a la buena gente Ese que sigue a mi lado siempre presente Prometí hacer que mi arte se conozca Componer y cantar solo por amor al arte Solo para comunicar con mis semejantes Solo para poder seguir siempre adelante Solo para poder seguir siempre adelante Prometí no dejar de componer Prometí no dejar de componer De transformar mis escritos en medicinas Que curen radicalmente mi vanidad Solo soy un ser humano y vivo en la verdad Prometí no tener rencores Prometí no tener rencores Hunden el corazón Te quitan la sonrisa Y solo procuran temores Prometí no dejar pasar a los pesimistas Quitármelos pronto de la vista Son los que traen lo gris Y te meten en donde no puedes salir Prometí solo las lágrimas necesarias Para intentar quitarme la pesadez Son tan solo lágrimas que me liberen Que no consigan parar de la vida mi sed Prometí no tener rencores Prometí no tener rencores Hunden el corazón Te quitan la sonrisa Y solo procuran temores Y solo procuran temores Y solo procuran temores La, 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 la Metti no tener rencores Lala, la, la, la Metti no tener rencores Da-da-da-da